¡Y muy pero muy buenas chicas y chicos! ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a El PiroRactor, tu canal de dinosaurios de Argentina para todo el mundo. Y llegamos al fascículo número 11 de Dinosaurios Asombrosos, si no me estoy equivocando, espero que no. Por fin tenemos el Parasaurolofus y tengo la noticia en exclusiva de que a partir de ahora los fascículos de los dinosaurios de Clarín valen 3.000 pesos argentinos. Pasaron de 2.500 pesos a 3.000 pesos argentinos, 2.999,90, más un recargo de 210 pesos en el interior. Esperemos, ojalá, que en los siguientes fascículos nos quedan un total de ahora 4 fascículos, si no me equivoco, el Velocirractor, el Orognosaurus, el Ovirractor y el Cryolophosaurus, que es la frutilla del postre de esta gran colección. Y probablemente se corre el rumor entre los kiosqueros que posiblemente saquen 5 dinosaurios más en la colección. No lo sabemos y no está confirmado. Esto es un condicional, un podría ser, así como hicieron en la colección de El Gran Libro de los Dinosaurios de National Geographic de 2018. Hoy por fin tenemos este hermosísimo dinosaurio, también uno de mis dinosaurios favoritos. ¡Oh! Es el Parasaurolofus, el dinosaurio con cresta. Es muy bonito y bellísimo. ¡Hervívoro! Un clásico de clásicos entre los juguetes de dinosaurios para niños, adolescentes y adultos coleccionistas. Ha salido en películas de Jurassic Park y también en Jurassic World Dominion, la última película. Y hoy tenemos el unboxing en el canal. Y antes de hacer el unboxing, te invito rápidamente a que te suscribas al canal del Piro Ractor, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte cuando subimos un nuevo video. Hoy cumplimos 800 suscriptores. Estamos a un paso de llegar a los 1000 suscriptores y hacer que el canal se monetice. Y así podamos crecer y comprar muchos, muchos más dinosaurios para hacer unboxings y reviews y por qué no sorteos y mucho más. Vamos a crecer con este canal. Vamos a leer el fascículo de hoy. El misterio del Parasaurolofus con su extraña cresta tubular. Recuerden, esto es una cresta tubular. No es una cresta punk, es una cresta tubular por la que emite sonidos. Fascinó a los científicos. Se cree que este dinosaurio pudo haber usado su cresta para producir sonido y comunicarse con otros miembros de las manadas en las que vivía. En medio de los densos bosques de coníferas del periodo Cretácico Tardío. Vamos a hacer el unboxing, recuerden, 3000 pesos a partir de ahora cada fascículo de dinosaurios. Los fascículos anteriores en su precio correspondiente 2000 y 2500. Vamos a hacer el unboxing, chan, 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 el unboxing, el unboxing, el unboxing, el unboxing, yeah, yeah. Y tenemos el fascículo y tenemos el dinosaurio. Miren que buena foto, que buena fotografía. Creo que la voy a utilizar. Esta pose para la miniatura. Me gusta, me gusta, me llama Parasaurolofus. Wow, wow, yeah. Y vamos a verlo. Chan, 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 chan. El Parasaurolofus. Miren lo que es. Wow, bien vale los 3000 pesos. Recuerden que estos precios siguen siendo muy económicos y accesibles. Un dinosaurio, una figura de juguete y también de colección de gran calidad de la marca Happy King Toys y King Galaxy a solo 3000 pesos argentinos. En comparación con una figura original de Jurassic World Dominion que valen... 10.000 pesos, 20.000 pesos, 30.000 pesos, 3000 pesos. No es nada. Súper regalado, así que cuando quieran comprarlo, cuéntenle a sus papis que un dinosaurio original de Jurassic World vale como 10.000 pesos. Así que esto es regalado. Vamos a hacer el unboxing del Parasaurolofus ya mismo. Y tenemos la foto del fascículo. Oh, el Parasaurolofus. Me encanta. El dinosaurio herbívoro con cresta tubular. Wow. Vamos a utilizar a mi amiga, mi pequeña amiga, la tijera chinesca. Y vamos a utilizar la técnica de cortar por los bordes del recuadro para hacer el unboxing. Vamos a recortarlo. De esta forma no dañamos el packaging. Yo antes utilizaba una técnica que era cortarlo por acá, por estos bordes. Pero se dañaba el blister un poco. Y de esta forma podemos abrir nuestro dinosaurio y conservar lo mejor posible el blister. Para volver a guardarlo, exhibirlo, venderlo, si algún día queremos. O si compramos y revendemos dinosaurios. Para todo. Para todo y mucho más esta técnica. Bien. Vamos a abrirlo. Y sacamos muy fácilmente nuestro Parasaurolofus. Y guardamos el blister intacto. Chon, 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 chon. Y ponemos a un costadito. Tenemos el fascículo, el dinosaurio, la tijera a un costado. Ponemos el fascículo a un costadito. Y miren lo que es el Parasaurolofus. Tremendo trabajo de pintura. Me gusta muchísimo el trabajo de pintura que se mandaron con esta figura. Espectacular. 10 puntos. Parece una pintura rupestre. Está decorado como si fuera una pintura autóctona, regional. Parece un Parasaurolofus de las pampas, no sé. Pero está buenísimo la gama de colores que utilizaron. Tiene, en principio, por lo que podemos ver. Lo miramos de un perfil y lo miramos del otro. Tiene un color de base. Un color crema, pastel. Siempre, como siempre digo. En esta colección de dinosaurios asombrosos. En las tonalidades de los colores pasteles clásicos. Con algunas decoraciones, con algunos colores más chillones, más llamativos. A diferencia de la colección del Gran Libro de los dinosaurios de 2018. Que toda la colección eran dinosaurios de colores súper brillantes, súper chillones. Súper colores complementarios. Y bueno, estos son más colores pasteles. Tenemos un color vainilla. Un color vainilla clarito. Decorado y pintado con manchas en color. Esto es un color... Es una mezcla entre marrón y rojo. Es un marrón rojizado. Eso no existe, pero me lo inventé. Y decorado en el lomo. En la cola. Y en las patas. Y en el cuello. Y parte del rostro. Con pintura de color púrpura. Un púrpura brillante. Un púrpura... Un magenta, yo diría. Mejor dicho, ¿no? Es una especie de magenta. Y está muy bueno. Vamos a hacerle un zoom a este mítico dinosaurio. Que aparece en las películas de Jurassic Park y Jurassic World. Que es nada más y nada menos que el Parasaurolophus. El dinosaurio herbívoro de la cresta. Miren su bellísima cresta tubular. Decorada con líneas. Con este decorado de líneas que está buenísimo. En color marrón rojizo. Está muy bueno. El detalle de la boca. La boca no está articulada. Porque es una boca muy pequeña. Si le hacemos un zoom de 4.0. Podemos observarlo y apreciarlo en todo su esplendor. La boquita. La lengua. En esta ocasión. En este dinosaurio. Está pintada no de color rosa. Sino de color rojo. Podemos ver el detalle de los ojos. De color rojo. Con la pupila de color negra. Podemos ver el relieve en los ojos. En las cejas. Relieve textura bajo el cuello. En la boca. En la cresta tubular. Relieve. No tenemos un edificio en la cresta tubular. No. Porque no sabemos a ciencia exacta. Si es que tenían algún edificio o agujero. Estos dinosaurios. Pero bueno. Está completamente decorado. Con líneas y franjas de color marrón rojizo. Y manchas de color púrpura. Que hacen una combinación muy buena. Muy linda. Súper decorado. Este parasaurulofus. Y tenemos el resto de su lomo. El lomo al igual. A semejanza. Que el ejemplar anterior. Del Teresinosaurus. El Teresinosaurus. Está pintado de una franja. De color naranja amarillo. Separado por una línea. En este caso. Si hacemos un zoom de 2.0. Podemos ver que está pintado. A este color púrpura magenta. Chillón. Bastante lindo color. Con una línea de color marrón rojizo. Que lo divide en ambas partes. En ambos lados de la piel. Y está muy bueno. Tenemos las patas delanteras. Pintadas con franjas y manchas de color marrón. No así las garras. Que tiene 1, 2, 3, 4, 5 dedos. 5 garras. 1, 2, 3, 4, 5 garras. Y las patas traseras. Que tienen 1, 2, 3. Solo 3 garras. 3 garras. Y ambas patas delanteras y traseras. No están pintadas en sus uñas. Las patas traseras. También decoradas con manchas pequeñas. Y manchas en franjas. De color marrón rojizo. Y un poco de púrpura magenta. Y también en la parte de todo lo que es el cuerpo. Y también en la cola. Llega hasta la punta de la cola. Donde hay articulación. Y ahora vamos a ver el tema de las articulaciones. De este hermoso Parasaurolophus. Tenemos varios puntos de articulación. En primer lugar tenemos articulación en las patas delanteras. Para adelante y para atrás. Esto es lo máximo que puede hacer. Casi completo. La pata izquierda. Está finamente doblada. La articulación de los codos. Finamente doblada. Puede ir para adelante y para atrás. La pata trasera. Para adelante y para atrás. La derecha. Esto es lo máximo que puede hacer. Para poder estar parado. La pata trasera. Izquierda. Creo que tiene un poco de más de manchas de color marrón rojizo. Y apenas unas pinceladas de color púrpura. También para adelante y para atrás. Tenemos articulación en el cuello. No así en la boca. La boca no tiene articulación. La cabeza puede girar de esta forma. Unos 360 grados. Para hacer unas posiciones re locas. ¡Hola! ¿Qué hace? Y puede hacer este tipo de articulación. Y la colita. También tiene articulación de 360 grados. Puede girar completamente. Y fíjense. Solamente tiene unas manchas en color marrón rojizo. Hermosísimo dinosaurio. No puede faltar en tu colección. Un Parasaurolophus. Es clave. Hay dinosaurios que son claves. Un Ankylosaurio. Un Triceratops. Un T-Rex. Un Carnotaurus. ¿Qué más? Un Pachycephalosaurus. Un Velocirrector. Un Deinonicus. Un Argentinosaurus. Bueno. Ya estoy nombrando dinosaurios especiales. Pero no puede faltar un Parasaurolophus en tu colección. Así que. Gracias Colecciones Clarín por traernos este hermoso Parasaurolophus. Bien. Vamos a pararlo. Vamos a ver cómo se para. Vamos a pararlo ahí paradito. Ahí. Yo creo que lo mejor es pararlo en esta pose paradito con las patas y la cola para atrás. Todo el peso del cuerpo cae para atrás y se apoya en las patas y en la colita. Ahí queda bien. Y ahora vamos a analizar su fascículo bonito. Dinosaurios los Reyes de la Tierra Parasaurolophus. Vamos a ver. Qué hermosa ilustración. Bellísimo. Vamos a ver con qué nos encontramos. Oh. Qué hermosa infografía. En la infografía los colores están mucho más contrastados. Mucho alto contraste en la fotografía. Está bueno. Está bueno. La fotografía que vemos en pantalla no está espejada. Corresponde al perfil izquierdo del dinosaurio. Donde podemos ver los tornillos. Los tornillitos phillips. De la fotografía a la realidad el ejemplar del Parasaurolophus. Wow. Maravilloso. Bellísimo. Un elixir. El Parasaurolophus. Este gigante herbívoro del Cretácico tardío se distinguía por su enorme cresta tubular. La cresta. Según los estudios le permitía producir un sonido similar al del trombón. La cola. Erróneamente se creía que la usaba para impulsarse en el agua y nadar. Dieta. Vivía en un entorno seco alimentándose de plantas rústicas. Uf. Pobres dientes. Desplazamiento. Se llegó a la conclusión de que era capaz de caminar sobre dos o cuatro patas. Sí. Exactamente. He visto juguetes de Parasaurolophus. De hecho, creo que este Parasaurolophus también lo pueden poner en cuatro patas. Si no les gusta la posición de dos patas, lo pueden poner tranquilamente en cuatro patas. Así. Y se queda paradito. Así que queda perfecto ya sea en dos patas o en cuatro patas. ¿Qué tenemos en este ejemplar? En la excavación. En busca de fósiles. Crestas misteriosas. Formas y funciones. Parasaurolophus. Un gigante herbívoro. Otras especies. El Coritosaurus. Del cual tenemos dinosaurio fascículo. Figura de colección en la colección El Gran Libro de los Dinosaurios de 2018. Y Lambiosaurus. Bien. Vamos a ver. ¿Qué nos encontramos? Un fascículo completo sobre la excavación. Los montajes de esqueletos de dinosaurios exhibidos en los museos del mundo son resultado de muchos años de trabajo. El descubrimiento, excavación, limpieza y estudio requieren equipos numerosos de científicos y artesanos. Un informe completo, como siempre digo, muy útil para leer y muy útil para hacer trabajos prácticos en la escuela. Crestas misteriosas, como por ejemplo la cresta del Dilophosaurus, tremendo animal, y tengo el dinosaurio de la colección anterior de 2018, y voy a hacer el unboxing en el canal, por supuesto. Crestas misteriosas. Estas protuberancias de hueso o piel que adornaban el cráneo de muchos dinosaurios son objeto de múltiples conjeturas científicas. Informe completo sobre las crestas en los dinosaurios. ¿Qué más tenemos? Informe completo sobre el Parasaurolophus. Su característica más distintiva es la cresta, que ha sido fuente de las mayores confusiones entre los científicos. Según las primeras teorías, se creía que el Parasaurolophus caminaba erguido y utilizaba la cresta como arma defensiva y la cola para nadar. Pero estudios más profundos demostraron que ninguna de estas hipótesis es correcta. Tenemos la misma ilustración de etapa de portada del Parasaurolophus y tenemos los datos claves. Nombre, Parasaurolophus. Clasificación Ornitópoda. Eh, Iguanodontia. Adrosauridae. Largo, hasta 10 metros. Peso 5 toneladas. Periodo en el Cretácico tardío hace unos 83-65 millones de años. ¿Dónde? En Canadá y Estados Unidos. Y acá tenemos una hermosa ilustración de una manada de Parasaurolophus. Vida en manada. Los dinosaurios con pico de pato, tales como el Parasaurolophus, frente, y el Egmontosaurus al fondo. Acá al fondo tenemos un Egmontosaurus que salió su figura de 12 pulgadas en la colección de Jurassic World Dominion y se puede conseguir en Argentina. Eran comunes durante el periodo de Cretácico tardío. Enormes manadas de estos animales deambulaban por densos bosques de coníferas. ¡Wow! Muy linda ilustración. ¿Qué más tenemos? ¡El Coritosaurus! Ya vamos a hacer el unboxing del Coritosaurus. ¡Es más! ¡Es más! ¡Denme un segundo! Para que vean que no les miento. Acá tengo el Coritosaurus. Sin abrir, vamos a hacer un unboxing. Cuando terminemos los 15 fascículos, ya más tranquilos, vamos a continuar con esta colección completa. Unboxing tras unboxing de la colección de National Geographic. ¡Sí señoras y señores! ¡Ay que se enfoque bien! ¡Bien! Muy bien. Coritosaurus. La característica más obvia del Coritosaurus es su gran cresta ósea sobre la cabeza, como pueden ver. Era inconfundible por su forma de casco. Era herbívoro y tenía un pico ancho como de tortuga marina en la punta del hocico. Que empleaba para cortar y triturar la vegetación. Hermoso animal de la fauna. Tremendo, bellísimo. El Coritosaurus. Ya vamos a hacer su respectivo unboxing del Coritosaurus. Y tenemos el Lambiosaurus. ¡Wow! Esta cresta nunca la había visto. ¡Wow! 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 Primo cercano del Coritosaurus, el Lambiosaurus, se distingue porque su cresta, en forma de hacha, ¡Wow! Es plana y apunta hacia adelante en el frente. Tiene una prolongación ósea más pequeña que sobresale hacia atrás. Ambos dinosaurios compartían hábitat. Miren que hermosa ilustración del Lambiosaurus. Muy, pero muy, pero muy buena. Y así se nos termina el fascículo del día de hoy, el Parasaurolophus. Bueno chicas y chicos, espero realmente que les haya gustado el unboxing, tremendo unboxing del día de hoy. Se nos viene, nos quedan cuatro fascículos para comentar la colección. Se vendrán los cinco dinosaurios más. Suscríbete al canal del Piro Ractor y averígualo semana tras semana. Soy el Piro Ractor, puedes seguirme en mi Instagram que es arroba victorcajal, donde subo fotos de mis dinosaurios y mis colecciones de juguetes. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!